Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46 al 48 La Palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue La Palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero Amén ¡Qué lindo Jesús! En esta noche comenzamos con nuestro devocional por varios niños Y comenzamos con Misael, Jonathan, Sarai y Melisa Ni en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de mi Dios Ni en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de mi Dios Porque este nombre sobre todo el hombre Este es el nombre poderoso de Jesús Porque este nombre sobre todo el hombre Este es el nombre poderoso de Jesús Y en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de mi Dios Y en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra Hay otro nombre como el de mi Dios Porque este nombre sobre todo el hombre Este es el nombre poderoso de Jesús Porque este nombre sobre todo el hombre Este es el nombre poderoso de Jesús Porque este es el nombre poderoso de Jesús Porque este es el nombre como el de mi Dios Porque este es el nombre poderoso de Jesús Porque este es el nombre como el de mi Dios Porque este es el nombre poderoso de Jesús Porque este es el nombre poderoso de Jesús Porque este es el nombre poderoso de Jesús Este es el nombre poderoso de Jesús Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay un nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay un nombre todo en el mundo Y en el nombre todo en el mundo Este es el nombre poderoso de Jesús Este es el nombre poderoso de Jesús Este es el nombre poderoso de Jesús Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay un nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay otro nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay otro nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay otro nombre todo en el mundo Hay otro nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay otro nombre todo en el mundo Hay otro nombre todo en el mundo Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la piedra Hay otro nombre todo en el mundo 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 Y en la tierra, y debajo de la piedra ¡Qué lindo, Jesús! Seguimos alabando al Señor en esta noche con Carla, Yesenia, Jennifer, Harriet e Israel. Él es el poderoso de Israel. Continuamos alabando al Señor en esta noche. ¡Qué lindo, Jesús! Corazón, bajo la planta, al monte de mi hogar celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. Vos te oirás a que lo desejás al poderoso de Israel. ¡Gracias! 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 Unos cantaban, unos doraban pero todos alababan al pecho Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré Que lindo Jesús Alabado sea el nombre del Señor En esta noche continuamos con el devocional Con Stephanie, John y Jonathan Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Y continuamos alabando y glorificando el nombre del Señor Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza Llevo en mi alma de esperanza Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Cuando a Pablo lo llevaban para Roma Él iba cantando así Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza Llevo en mi alma de esperanza Aunque voy atado con cadenas Llevo en mi alma de esperanza 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 Música 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 Música